El combate que se celebra cada día, a cada minuto, en cualquier lugar del mundo. A mi derecha, un chaval cualquiera se queda de un barrio cualquiera. Y a mi izquierda, el vicio, que comience el combate. Oye, ¿nos vamos a tomar unas cervecitas? Bueno, ¿qué unas cervecitas? ¡Unos cubatas! ¡No vamos a poner ahí superpedos! ¡Nos pillamos un ciego sí o no! ¡Venga, sí! ¿Sí? ¡Vamos! Oye, dame fuego, anda. Hoy, si no te he ofrecido, ¿quieres un cigarrito? Oh, con esa cara de fumeta, tú eres de los de fumar canutos. ¿Quieres un poquito de marihuana, de crema, crema que tengo? Y yo no fumo porros. ¿Eh? ¿No? Pues anda, fúmate un cigarrito. Venga, que eso no enganche ni nada. Uy, que no enganche, lo que cuesta dejarlo. Que no, que no. ¡Que no! ¡Que te lo fumes! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! Tío, tío, perdona que no me había dado cuenta. ¿Somos amigos o no somos amigos? Ya sé que tú no eres de fumar. Vamos a meternos un poco de cocaína. Venga, que tengo las rayitas ahí preparadas. No. ¡Unas pastillas que me han traído buenísimas! No. ¡Un poco de estasis líquido! ¿Que no? ¡Que sí! ¿Que no? ¡Que me dejes! ¡Que me dejes al pan! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tenemos aquí a un ganador! Oye, ¿cómo lo has hecho para vencer al vicio? Pues, no he tenido que hacer nada en especial. Simplemente he de decir que no. ¡Menuda estrategia! Esta vez has ganado el combate, pero... Recordad que el vicio estará en cualquier parte del mundo. En cualquier día. ¿Qué vas a hacer tú?